Todos tenemos un potencial que no lo usamos porque pensamos que físicamente no es posible, entonces ni siquiera lo intentamos. ¿Todos tenemos un potencial? Sí, sin duda, todos tenemos el potencial. Hay personas que tienen mayor sensibilidad que otros. Lo que ocurre es que ni siquiera lo entrenamos, y es como un músculo. Si tú lo empezás a entrenar, empieza a funcionar. O sea, lo que ocurre también es que en esto yo estaba muy solo, o sea, durante muchos años no tenía con quién hablarlo, no tenía cómo desarrollar porque no hay una metodología de trabajo. Entonces, lo que hice hace un montón de años ya fue ponerme en contacto con el Instituto para Psicología de Argentina, que es de las cosas más serias que hay en la región. Ellos lo que me permitieron a mí fue desarrollar una serie de ejercicios prácticos que me permitieron demostrar que lo mío funcionaba. Por ejemplo, la primera vez que tuve contacto con ellos me costó mucho generar credibilidad, porque lógicamente los tipos durante años han venido investigando el suceso, pero se ocupan más bien de investigar historias de psíquicos o videntes que hubo a lo largo de la historia. Entonces buscan un nieto, porque nunca han tenido la posibilidad de encontrar a alguien que realmente tenga esa capacidad y poder, digamos, de alguna manera hacer una serie de pruebas como para demostrar que eso funciona. Bueno, conmigo lo primero que hicieron fue enviar un psicólogo con una serie de sobres cerrados donde había obras de artistas argentinos e internacionales. Estaban envueltos en una cartulina negra y después venían en un sobre blanco con un número. Entonces, ¿cuál era el ejercicio? Que a mí me pareció una cosa de locos. Me pasaban el sobre y yo tocando el sobre tenía que visualizar lo que había adentro. Yo dije, pa, ¿seré capaz de hacer eso? Bueno, acá hubo psiquiatras, un grupo de gente interesada, se filmó toda la sesión y básicamente lo que hacían eran pasarme los sobres. Cerrados, ¿no? Cerrados, por supuesto. Y aparte, venían con una cartulina negra que era imposible visualizarlo. Yo tocando la información trataba de visualizar lo que había adentro. Y bueno, hice el primero, que fue el que me costó un poco más, pero después cada vez que lo hacía me resultaba más fácil, más fácil, más fácil. Lo que pasó fue que cuando abrió el sobre primero no coincidía con el primero mío, que yo había descrito. Pero cuando abrió el segundo coincidía con el primero. Y cuando abrió el tercero coincidía con el segundo. Y cuando abrió el tercero, y así sucesivamente. O sea, que hubo un corrimiento en la visualización. Eso me demostró que el espacio-tiempo no existe, pero el subconsciente sí es capaz de percibir esa información. ¡Qué increíble! O sea, una vez que hicimos eso, de alguna manera demostramos que algo había en relación a eso. Y después lo que empezamos a hacer fue ejercicios de visión remota. Es lo que yo utilizo en el caso de personas desaparecidas. O sea, me enviaban la foto de una persona, que era un voluntario, nombre completo, fecha de nacimiento. Y yo con esos datos trataba de visualizar lo que la persona estaba emitiendo. Entonces, por ejemplo, ese voluntario iba a un lugar cualquiera de Buenos Aires. El tutor, que era un psiquiatra ocupado de organizar el ejercicio, tampoco sabía dónde iba esa persona. Entonces, esa persona el lunes a las 3 de la tarde iba a un lugar determinado y sacaba fotos, grababa lo que veía. Y yo desde mi lugar, acá en Montevideo, trataba de posicionarme en el lugar que esa persona estaba emitiendo. Entonces, describía todo lo que él veía, dibujaba y transcribía toda la información y se la enviaba por mail al tutor, al psiquiatra encargado de seguimiento. Después, venía el voluntario y traía la máquina de foto, traía la grabación y se hacían grados comparativos. Y era extraordinario cómo coincidía. O sea, yo en realidad lo que hacía era como posicionarme. Es como que a través de la foto, es como que me meto dentro de su cuerpo y veo a través de él. Y empiezo a visualizar la información. Eso me permitió definir y ejecutar en casos reales y darme cuenta de que realmente funcionaba porque estábamos corroborando la información. Y de alguna manera es lo que hago. Y ahí que sentís. Y bueno, empezás a ver como a través de los sentidos. También me permitió desarrollar la metodología de ver la situación de la persona porque en realidad es todo física cuántica. O sea, el espacio-tiempo no existe, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. Entonces, yo con los elementos que agarro, lo que hago es interactuar con esa persona y es como que emito la señal, interactúa con la persona y a través de la corteza terrestre me vuelve la información. ¿Cómo me vuelve? A través de los sentidos. O sea, yo puedo visualizar lo que la persona está viendo. ¿En el momento? En el momento, claro. ¿Y la persona tiene algún tipo de percepción sobre esto? No, por lo general no, porque yo lo hago a través de la información emitida. Es como que fuéramos un GPS natural que está emitiendo información. Lo que no tenemos es la tecnología para capturarla. Ahora, cuando una persona desaparece y no se sabe dónde está, lo primero que hago es percibir la situación de la persona, si está viva o está fallecida. ¿Eso cómo lo percibo? A través de una prenda. O sea, una prenda de la persona es como que fuera un GPS. El hecho de usar una prenda, tú lo que haces es transferir información que solo esa persona puede estar emitiendo. Ahora, como la física cuántica permite, yo podría visualizar el lugar donde está una persona de 40 años y trabajar quizás con un buzo que usó cuando tenía 4 años, porque es como que se va actualizando la información. Entonces, yo lo que hago básicamente es tocar la prenda con el nombre, fecha, nacimiento y la foto, es posicionarme y envío la señal que esa persona está emitiendo. Ahora, si la persona está fallecida, yo envío la señal y me rebota porque no está interactuando eléctricamente. Entonces, yo toco una prenda de una persona que se quitó la vida y me genera un desprendimiento. Es como un desprendimiento de energía que va de la base de la nuca hasta la espalda, asociado, por ejemplo, a tristeza y amargura. Entonces, yo toco la prenda y a mí me genera desprendimiento el 95% de las veces coincide con que la persona está fallecida. Gracias. 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 Gracias.